Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a Show by Gamer, bienvenidos un día más a un nuevo título que va a entrar en el canal, hasta ahora solo estábamos subiendo Fortnite pero ahora vamos a traer alguna que otra serie, sabéis que llevamos una semana y media grabando, por lo tanto por lo tanto, esta podría decirse que es la primera serie que viene al canal y espero que la acojáis con tanto cariño como acogisteis a Fortnite sin nada más que decir que la verdad es que me gustaría traer la serie completa, tanto Tomb Raider del 2013 que es este, por el que vamos a empezar tanto el Shadow of the Tomb Raider que es el último y el Rise of the Tomb Raider que es el que está en el medio me gustaría traer los tres y la verdad pues me haría muchísima ilusión no voy a romperos mucho más la cabeza, solamente pediros que le deis a suscribiros si os gusta este título, que le deis a like si os gusta este vídeo y vamos allá con la partida un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí en los mejores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa no ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya pasaron muchos años desde 2013 la verdad y bueno lo tenía un poquito lo que viene siendo olvidado porque me parece la verdad increíble lo que es la intro. Ya sabemos que a ver la intro al final de los Tomb Raider es muy parecida y sobre todo la frase que dice al principio es muy mítica pero impacta sigue impactando a día de hoy y la verdad pues tengo muchísimas ganas de disfrutarlo con vosotros chicos. Así que quiero recibir todo ese apoyo para seguir con esta maravillosa serie. Sabemos que estamos perdidos en una isla ¿vale? Lo de siempre y hay que intentar salir de ello. Pero nos depara muchas cosas ¿eh? ¿Qué nos deparará el futuro junto a Lara Croft? Muchos ya lo sabréis lógicamente. Otros vendréis porque nunca lo visteis. Pero chicos si no jugasteis este juego la verdad que os lo recomiendo muchísimo porque es brutal. Vale, los gráficos iremos adaptándolos ¿vale? Yo los veo un poquito bajos pero bueno. Vale. Movemos derecha a izquierda. Lo que es la historia está muy guapa en verdad ¿eh? Vale, se quema esto. Vale, me acuerdo perfecto. O sea, me acuerdo como si jugara hoy ¿eh? Chicos. Vale. Creo que se quemaba esto y esto nos ayudaba a... A que se quemara la cuerda o algo así. Vale. Mira. Tenemos que llegar ahí chicos para que se empiece ahí. Se empiece a quemar la cuerda. Y entonces caemos. Eso tiene que doler ¿eh? Eso tiene que doler chicos. Vamos, 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 vamos. ¡Lara! Parece como que morimos ¿verdad? Fue increíble. Vale, nos vamos. Hacia delante. Hay escenas la verdad que la leche impactantes chicos. Yo ahora mismo estoy jugando en PC pero yo en su momento lo jugué en... En PS4. Entonces... Lo que son los gráficos aún así siguen siendo mejores ¿eh? Pero yo creo que incluso los puedo mejorar más. Vale, este es un lugar un poco siniestro ¿verdad? Vale, nos deja pillar esto. Quemamos aquí. A ver, al final es como un inicio nuevo de la serie. Entonces... Lo que es el juego nos enseñaba todos los movimientos que hacían falta básicamente. Porque no conocíamos ese tipo de Tom Ride ¿sabéis? Entonces... Claro, ahora se apagaba la antorcha pero la encendemos aquí. Vale. Y ahora creo que hay que encontrar la salida chicos. ¿Qué es? Si no me equivoco... Vale, aquí podemos subir. Y ya se es quemando esto. Efectivamente. Vale. Ya veis que lo que son las mecánicas están muy guapas. Yo es que de verdad, os lo digo en serio. Siempre adoré los Tomb Raider. Y siempre lo haré tío. Son brutales. Y ahora desde aquí ya podemos saltar directamente. Lo que me mola son los tipo puzzles que tiene ¿sabes? Que son muy buenos. A ver, si jugasteis a Uncharted lo que es el juego pues es unas mecánicas muy... Muy similares. Y por eso siempre el tema de... De la competencia entre uno y otro, ¿sabes? Sí, ya, ya. Ayuda. ¡Cállate coño! Vale, pasamos por aquí. Ah, estaría guapo que el tío se callara de una puta vez. Se mete de duro. Vale, seguimos por aquí. Brutal, eh chicos. Este inicio brutal sinceramente. No sé de cuánto voy a hacer realmente los vídeos. De cuánto tiempo. Pero bueno, a ver, que veáis bastante. Pero sin que se haga muy largo, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, me gusta ver series de otros creadores. Y a veces se me hacen demasiado largas. No sé a vosotros. Vosotros ya me decís, vale, a mí no me importa jugar más tiempo o menos, sinceramente. Pero vosotros me decís, pues me gusta más así o no, vale. Vale, si le damos a LB, resaltamos las señales. Como esto, por ejemplo. Vale, nos está diciendo que esto lo podemos usar. Básicamente. O sea, que lo que necesitaremos es... Aquí me pongo que es uno. No. Lo que vamos a necesitar, chicos... Es quemar eso, parece. Vale. Tenemos para quemar ya. Y por aquí, sí. Esto es como si fuera un ascensor. Es que me acuerdo perfectamente. Efectivamente. Y lo vas a tener que mover. Vale. Subimos por aquí. A ver, sabéis que los Tomb Raider son algo lineal. O sea, son lineales, básicamente. Pero tienen, pues... A veces tienen como... Como mecánicas de... De mundo abierto, ¿sabéis? No es que sean un mundo abierto, sino que... Vale, esto tenemos que empezar. Para aquí. A ver, a ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar que tenemos que hacer por aquí. Vale. Vale, primero le damos aquí. Aquí nos resalta. Mira. Nos resalta esto. Y eso de ahí abajo. Tendremos que... A ver. Vamos a quemar esto a lo que pasa. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba si quemamos esto? ¿Qué rompe? Porque algo tiene que romper. De momento no está pasando nada. Ah, quieto. Yo creo que por ahí... Tiene que ir... Vale. Hasta allá abajo, creo. Lo que pasa es que eso que tenemos ahí no nos lo permite... No permite pasar a los barriles, si os fijáis. Entonces, vale. Creo que tengo que subirme aquí. No. Mierda, coño. Creo que tengo que subirme ahí, eh, chicos. Si no me equivoco. A ver, que aquello es para algo, también te digo. Si movemos esto, tira lo que hay dentro, ¿no? O sea que esto igual... ¿Lo tenemos que mover? ¿O cómo? Vale. Vale, vale, vale. A ver. Aquí está claro que yo creo que me tengo que subir ahí. Efectivamente. Lo subimos. Esto es lo que hace. Vale. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Entonces, ahora ya tiene el fuego ahí encima. Ya tiene el fuego ahí encima. Y podemos empujarlo. Sin que venga... Vale, vamos a esperar a que pase otra vez el agua. Porque si no, nos lo va a apagar. Vale. Pasa el agua y ahora le damos. Y esto debería, pues, reventar esos explosivos. Efectivamente. Vale, chicos. Vale, chicos. Lo abrimos, chicos. Perfecto. Vale. Ya veis que el juego está brutal, ¿eh? Si no lo jugasteis, sinceramente, diciéndoslo de corazón. A no ser que estéis viendo tipo guía. Os diría que lo jugaseis antes de ver un vídeo. Porque lo vais a disfrutar mucho, ¿eh? Vale. Nos caemos por aquí. ¿Y qué pasaba? Seguimos corriendo. A ver, hay momentos así que son bastante tensión, sinceramente. Porque, vaya. Y cuanto más va evolucionando la saga, que a mí me gustó más el Rise que el Shadow. Pero me gustó más el Shadow que este. Coño, que me dejes en paz. Coño. No, me equivoqué. Claro, es que al estar acostumbrado a jugarlo en Play, tío. Cuando sale el... El... El botón para darle, me equivoco. Era la Y. Le di a la X. Vale, por Dios. Vale, vamos. Ahora es fácil, ¿eh? Le damos. Y... ¡Pam! Perfecto ¡Perfectín! ¡Corre, corre Lara, corre! ¡O no! Vale, perdimos la torta, chicos ¡Le damos, le damos, le damos, le damos! Le estoy dando todo lo que puedo, chicos Todo lo que puedo Apartamos Le seguimos dando, si no me equivoco Vale, 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 vamos ¡Vamos, Lara, escala por tu vida, por favor! Nos apartamos Seguimos escalando Vale, ya, estamos a punto de salir, ¿eh? Estamos a puntito de salir, chicos Y creo que ahora ya salimos afuera directamente Que bonita es esta personaje, ¿verdad, chicos? Para mí es el diseño la mejor Lara Muchos vais a comentar La mejor es la que tenía las tetas en punta Chicos, siendo sinceros Es la más realista Es la más realista, la más La más persona normal De toda la saga Y la verdad es que a mí me encanta, tío Me encanta Tom Raider La usurpadora de tumbas Para quien no sepa Lo que significa Vale, pues ya salimos afuera, chicos Ya empieza aquí el juego Es como el inicio ya Y ahora vamos ya a investigar Deciros que, a ver, los gráficos ya sabéis que son de 2013 Yo intentaré mejorarlos Pero, chicos, son de 2013 Tampoco le pidamos peras al olmo, ¿vale? La verdad es que bastante hacemos con lo que estamos haciendo Y mola mucho, la verdad, el juego Creo que lo vamos a disfrutar entre todos muchísimo Vale, seguimos la pista Cuidado que muchas veces hay cosas escondidas Tesoros escondidos que hay que descubrir En este no tanto Pero en los siguientes, sí Vale, vemos que hay una barca salvavidas ahí Y nosotros tenemos que buscar, pues, lógicamente, gente También te digo Con la única persona que se encontró Lo mató Pero bueno Pasamos Tranquilamente, Lara, por favor No A veces da sustos el juego, sinceramente A veces da sustos Se mueve Me da vértigo Yo en la vida real no tengo Tócatelo Venga, Lara ¿Qué saltamos? Pau Nos agarramos Seguimos, chicos Vale, el avión Si os dais cuenta En la película En la película de Tomb Raider La última que hubo Hacen referencia al avión este Pero De una forma diferente Vale Joder Tengo que pensarme el botón Y es patético Salimos Hacia arriba Claro Que solo a ti se te ocurre De verdad Engancharte A un avión Que se nota Que está podrido Y oxidado De verdad Salto lateral Vale Aquí aún nos están diciendo Las mecánicas Las mecánicas Que vamos a necesitar Para todo el juego Cuidado Claro Es que A ver Te la juegas un poco La verdad Un poco Digamos que el chique Se la juega Pero bueno Vamos a continuar Continuemos En la saga Vale Si le damos aquí En este no se ve Pero normalmente Si no me equivoco Se suele ver Por los sitios Que podemos subir Pero en este Como veis Tiene la marca blanca Normalmente Los sitios donde podéis subir Están marcados Es lo normal Nos podéis agarrar Más bien Y hasta los bordes ¿Ves? Un borde blanco Ahí es donde te puedes agarrar Vale Encontramos la mochila De una compañera Que iba en el barco Con ella Oh Dios mío Esto me recuerda A una escena De Jurassic Park De la 3 Justamente Cuando Encuentran al niño ¿Sabes? Y ven la cámara Me recuerda eso Y la cámara ¿Os acordáis que la ve? Y Llevaba no sé cuánto tiempo Allí la cámara Pero Daba igual ¿Sabes? O sea Seguía funcionando La verdad es que ¡Esas cosas! ¡No! ¡No! ¡Uf! Loco Pensé De verdad Pensé que fuera fallo mío Y la cámara Seguía funcionando Que podía ver el vídeo Y todo La verdad es que Estas escenas a mí Me sacan de películas Muchas veces Hay gente que ni Ni cuenta se da Pero yo sí En esas cosas Soy bastante Tikis mikis Sin embargo A mí me moló La última peli De Tomb Raider Tiene mucho hate Pero a mí Me moló muchísimo Pobre Lara Que tiene frío No tiene lag Está temblando Ya estoy viendo Los comentarios Menudo lag Que tenía Lara Vale Ahora básicamente Lo que tenemos que hacer Es eso justamente Calentarse ¿Vale? Tenemos que calentar a Lara Vale Ya tiene ramitas O un último fósforo ¿Cómo puede ser? También te digo Yo creo que allí había Una cazadora De donde viene Podría haberla cogido Pero bueno Lara No te diste cuenta No pasa nada Te lo perdonamos ¿Ves? Y aquí funciona También la cámara Si estaba la lluvia Y no creo que fuera Water Aquí tenemos En su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será Una arqueóloga famosa Está buscando El reino perdido De Yamatai Hogar de la fabulosa Gímico La mítica reina del sol Y... Gímico Que en la película Vaya por Dios ¿Vaya por eso? Sam Esto es serio Oh cariño Lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso ¿Vale? Me quiero emborrachar Vale Vale Eh... Alcohol no, eh Sam, por favor Tranquilos No estás siempre tranquilo Este es un canal Family friendly Por favor, eh Sam Vamos, derríbalo Valdítase ¿Cómo puedes insinuar Que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia La familia de Sam Yo también me estoy jugando Mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunté para un viaje de plazo Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara Yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia Y un doctorado de historia Aquel que pinta tiene de capitán de barco de pesquero Sí Es un barco Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este Llegaremos al triángulo del dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes Pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el triángulo de las bermudas Parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del triángulo del dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas Y un plan Yo soy el capitán Y es mi decisión Vamos a ir al triángulo del dragón Coño, porque lo digo yo También te digo Todo lo grababan Claro Y antes le faltaban 48 minutos de batería O grabar a 48 minutos Ya no lo sé Vale, ya no llueve chicos Vale, ahora vamos a buscar comida Le podemos dar a esto Y como veis Nos marca Al botón, ¿vale? Que nos marcaba antes El LB, si no me equivoco Y nos marca Pues cosas que podemos comer Podemos comer animales ¿Qué pasa? Que no tenemos para cazarlos Y como capuñetazos no lo va a matar Pero ¡Oh! 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 Nos encontramos Justo lo que necesitamos Un arco ¿Coincidencia? No lo creo la verdad Vale Nos podemos subir aquí No es que lo sepa Chicos, ¿vale? ¿Vale? Nos acercamos Cuidado Lara Va a romper el árbol, hombre Vale Cuando se acerque un poco más a nosotros Ahí Lo agarramos Perfecto Anda Te lo dije Mal rollo Perfecto Y ahora pues ya es cuando podemos Mira Apuntamos Mira Aquí hay Flechicas Y las cogemos Vale Y creo que por aquí había más Sí, mira, mira Aquí tenemos más flechas, chicos Tranquila, hombre Que ya Ya Cogemos ahora De comer Que Que impaciente es esta Lara Croft De verdad Vale Vamos a buscar Que hay por aquí A ver Lo tal sería coger Un Un ciervo ¿Sabes? Porque Da bastante De comer Pero si no Pues es lo que Lara Te jodes Vale Por aquí no vemos a nadie Vale, allí Mira Lo tenemos Le damos la cabeza Vale La cabeza no está ahí Justamente Se nos escapa Se nos escapa Chicos Se nos escapa Ahí está Muerto Perfecto Nos acercamos Y ya puedes comer Lara Pobrecito Es que a ver Aquí Lara Supuestamente Pues es Una chica Que no tiene experiencia En esto Y Digamos que Le cuesta Estamos viendo Como Como Lara Se hace Lara Vale Este juego Básicamente Se trata de eso De ver como Lara Se hace Lara Como acaba siendo Como la de Shadow Vale La investigadora Esa Pro Que conocemos Pero aquí Pues vamos viendo El avance Desde que caemos Que no tiene ni idea De nada Hasta que se hace fuerte Al final del juego Vale Pues aquí ya tenemos Y ahora tenemos Que regresar al campamento Si hacemos así Pues vemos también Hacia donde tenemos que ir Vale Esto pues nos ayuda Bastante En el juego La verdad Mira También podemos Comer Ahí Los Las aves Que hay Vale Vamos de nuevo Para el campamento Chicos El campamento Está hacia aquí Si no me equivoco Pues vamos corriendo Lara En este juego Creo que no puedes Cambiar de ropa Pero en los siguientes Ya si que puedes La verdad La verdad Está mucho más currado El raise El raise Es brutal A mi me encanta Pero creo que Bueno no tengo en claro Si puedes o no Y aquí pues mira Podemos mejorar Nuestras habilidades Mejorar Muchas cosas ¿Vale? Podemos por ejemplo Instinto animal Esto ya lo tenemos Observa bien el entorno Para ver animales Y alimentos difíciles de encontrar Luego tenemos Superviviente Consigue recompensas adicionales Al saquear cadáveres Bueno nos dan más cosas Aquí busca fondo En las cajas Y suministros Para encontrar Restos adicionales Colección de huesos Conseguirá restos adicionales Y saquear munición Cadáveres de animales Bueno Aquí está todo lo que Pues necesitamos Para mejorar ¿Vale? Esta está Aún está Con el candado O sea que esta No la podemos conseguir No Espera La del candado Es esta Perdón Esta es cuatro No la podemos conseguir Menos esta Que ya tenemos ¿Vale? Así que ¿Qué cogemos? Vamos a coger De comida O Buscar fondo En las cajas Y suministros Para encontrar Restos adicionales La verdad Yo casi cogería La de comida De momento ¿Vale? Vamos a usarla Para esto Y vamos hacia atrás Y vamos hacia atrás Otra vez Vale Aquí tenemos Lo que veis ¿Vale? Habilidades Que es lo que acabamos De ver justo ahora Y las otras dos De momento No están disponibles ¿Vale? Os las iba a enseñar Porque sé lo que son Pero de momento No están disponibles Por lo tanto Pues tenemos Solo lo de habilidades Tenemos habilidades De superviviente Que son mejoras Cazadora Y ya está Son las dos Que tenemos ¿Vale? La verdad Que podríamos haber visto Estas antes Que aquí tendríamos La de La concentración mental Te permite disponer De más tiempo Para apuntar Con el arco Porque tiene un límite Tú si estás Mira Vamos a escuchar esto Un cadáver Dicen Estaba todo lleno De cadáver Claro que puedes Lara Que bonito chicos Bueno ahora tenemos Que ir a por ellos ¿Vale? Tenemos que seguir Nuestro camino Para encontrar A nuestros Amigos Así que ahora Lo que vamos a buscar Es justamente A ese que nos acaba De hablar Estamos escuchando Música Efectivamente Bueno pero lo que Os quería enseñar Es que cuando tú Estás así Apuntando Llega un momento Que empieza a temblar Y se le escapa La flecha Mira fíjate Pam ¿Ves? Y no haces nada O sea A lo que estás apuntando No le das Básicamente Entonces Lo que vamos a hacer chicos Es como llegamos Hasta este punto Que ya abandonamos Este campamento Y vamos en busca Del que Pues nos habló Que creo que es El capitán del Endurance Si no me equivoco La verdad No me acuerdo exactamente De los personajes En que orden iban Pero bueno Escuchamos música Tenemos que ir a por el Que nos acaba de hablar Entonces Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Y bueno Pues con Lara Me voy a despedir Tenemos aquí A nuestra queridísima Lara Croft Y dicho lo siguiente Pues me gustaría Que dejarais Un like por aquí Que comentarais Si queréis saber algo O pues queréis decirme Algo en concreto Y que le deis Al like Si os gustó Este contenido Espero que os gustara Muchísimos chicos Porque tengo muchas ganas De traer de verdad Esta serie Tanto el primer juego Como el segundo Como el tercero Porque son Una de mis sagas Favoritas De la historia De los videojuegos Así que Sin nada más que decir Lo dejamos por aquí Por hoy chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Gracias.